¡Buenas a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Imitando Voces de este canal. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por apoyar todos los anteriores que los dos últimos tienen casi un millón de visitas cada uno. Así que millones, millones de gracias por seguir esta sección del canal. En el día de hoy estaré imitando a Sundere. Para quien no lo sepa, Sundere es un término japonés para hablar de esas personas que en un principio parecen como muy frías o incluso hostiles, pero que en realidad tienen un corazón súper, súper, súper amor. Pasa que quizás sienten mucha vergüenza o inseguridad y rápidamente pues rechazan o dicen cosas como un poco violentas. ¿Eh? ¡Coisa no hay! ¡Coisa no hay! Y el vídeo hoy más que un imitando en sí, lo que he hecho ha sido una búsqueda enorme de los Sunderes y las Sunderes que más os han gustado y sus frases míticas o frases míticas en general de Sunderes. Así que mirad en la descripción porque hoy os dejo escritas esas frases que voy a leer aquí, que son como o situaciones o frases súper típicas de Sunderes que se pueden aplicar en vuestro día a día si las queréis utilizar y que están escritas en plan, o sea, en japonés, pero lo escribo yo como... Sí, pero no es un romansi. Es como que yo cambié... En fin, es como lo pronuncio yo y creo que es correcto. Así que espero que os guste y que hagáis un buen uso de ellas. Y por último, por favor, recordad seguirme en Instagram para participar en un montón de actividades que hacemos aquí en el canal, en Twitch, en todas las redes, porque estoy que no paro. Perdón, quiero decir, no es como si quisiera que me siguierais en Instagram o algo así, pero no me importa, si queréis podéis hacerlo. La primera va a ser Taiga, de las que más me habéis pedido, por supuesto, no podía faltar porque es de las Sunderes más adorables que he visto en un anime. Taiga es de Toradora, anime que os recomiendo un montón, me lo vi creo que cuando tenía como 10 años o así y todavía le tengo muchísimo, muchísimo cariño. La escena que os voy a representar es una escena donde empieza un poco Sundere y termina en el momento este en el que una Sundere se abre a la persona a la que amo. ¿Por qué me da vergüenza decir esto? ¿Qué me pasa? Y para contextualizaros, Taiga se la relaciona con un tigre y la persona que le gusta que es Ryuji se la relaciona con un dragón. Y ahora entenderéis la escena que os la sustitulo a continuación. El siguiente, y por supuesto no podía faltar, de mis Sunderes favoritos y creo que está absolutamente en todos los invitando voces, es Kirua-chan, Kirua-chan de Hunter to Hunter, anime que siempre os estaré recomendando con todo mi corazón. Y las frases que voy a decir a continuación son como tipiquísimas de cualquier Sundere. En el caso de Kirua, siempre que Gon, su mejor amigo, le dice cosas súper bonitas porque es un ser de luz y siempre le dice cosas como eres la mejor persona que he conocido, eres mi mejor amigo, siempre voy a estar contigo, Kirua responde cosas como lo que va a responder ahora. Bueno, si sois Sunderes, supongo que ya lo sabréis y si no, que sepáis que necesitáis sobre todo la palabra vaca y yamete kudasai o yamero o yoseo. Así que tomad nota. La siguiente es Luis de Zero no Tsukaima, anime que me vi hace muchos años y creo que si me lo viera ahora mismo ya no me caería nada, nada, nada bien este personaje. Pero bueno, es una de las Sunderes míticas del anime. Ella es una maga que tiene familiar, tiene un familiar que es un chico precisamente, y siempre suele tener una frase muy típica que es como de presentación del personaje. Pero yo he añadido una frase más súper corta de una situación muy típica de cuando alguien quiere besar a un o una Sundere. Mi nombre es Luis François Leblanc de Levalier. Hoy, desde hoy, te gusta mi nombre. ¿Para beso? Pero bueno, el siguiente es el rey Sundere de todos y algunas personas me lo pidieron, pero en plan, ay, no sé si lo hará y obviamente no puedo poner la voz, pero tenía que estar en este vídeo. Onodera Ritsu. Y me ha costado muchísimo decidir qué escena poner porque yo me vi Sekaiichi Hatsukoui hace muchos años y no recordaba que todas las escenas, incluso escenas totalmente random donde el personaje quizás quiere coger simplemente un libro, se escuchan los doblajes. O sea, los doblajes de estas escenas son cosas como, ah, y cosas de este tipo. Entonces he buscado una escena, y de paso me vi también la serie y me la estoy volviendo a ver de nuevo, donde, bueno, es el típico enfrentamiento chundere, ¿no?, de un personaje que en realidad ama demasiado a su crush, ¿no?, ¿cómo decirlo? Bueno, Ritsu ama muchísimo a Takano y Takano está 100% seguro de que lo ama, aunque le diga lo contrario, ¿no? Y esta escena seguramente va a ser bastante random porque no voy a poder hacerlo bien ni de flowers, pero daré lo mejor de mí. Me he preparado incluso unas gafas de Takano. Asusar a un das rastro. Esto solo me pasa a mí, tío. Increíble. No, es que no, es que no puedo poner voz de hombre, ¿qué hago? No, es que esta tampoco es la voz de Ritsu. Y aquí aparece Takano a decir algo como, claro que soy guapia. ¡No es la voz de Takano! ¡Esto no es Koisanai! ¡Koisanai! ¡Koisanai! Que pobre Ritsu se defiende diciendo que esto no es amor, no es amor, no es amor. Ya se darán cuenta algún día, aunque falten 300 millones de años para que Ritsu se declare a Takano. Y es el turno de Kurisu de Stains Gate, anime que no os puedo recomendar porque todavía no me he terminado, porque me da una pereza extrema. Es una chica que trabaja con un científico que siempre le llama Cristina, de Kurisu, Cristina. Entonces ella siempre se está quejando de que no le gusta. Esta es como la típica escena de un tsundere que en realidad pues le hacen bromas que en realidad sí le gusta. Asuka Langley de Evangelion, una de las tsunderes también súper míticas y clásicas del anime. Te no puede faltar el Antabaka de Asuka. Os recuerdo que os estoy dejando todos los diálogos escritos en la descripción por si queréis después aprobar vosotros, ¿vale? Vale, otro personaje que es Rin de las series de Fate y tenía alguna escena muy bonita, pero me daba miedo haceros spoiler, ¿vale? Entonces me he inventado un poco la frase tomando de referencia una escena en concreto. Un súper tsundere muy popular últimamente que yo os tengo que decir, que es que soy demasiado team Deku y me enfada bastante, es Bakugo. Encontré una escena súper divertida, os lo juro, donde Bakugo pues intenta como justificarse y explicar que él no es tsundere, que no es una persona violenta y que es súper racional, calmado y que no pasa nada. Entonces hay como una recopilación de todos los momentos, o sea, momentos muy típicos de Bakugo, con sus típicas palabras de maldecir la vida. Y después sale él diciendo, de forma muy tsundere, que obviamente no es una persona violenta y que es súper calmado y racional. Ha salido súper extraño. Bueno, es de intentar poner el acento esto de grrrr. No me sale, es como que ya no sé pronunciar japonés si hay este acento. Hola, Kaichou más tsundere de todas. Kaichou a Maid-sama. Tenemos a Misagi, que es una chica que es presidenta del Consejo Estudiantil y tiene como una reputación muy bien hecha, pero en su tiempo libre, cosa que no tiene mucho sentido, trabaja en un Maid Café en el cual hacen como eventos y hay días en los que pues las Maids... Es que no puedo con ese argumento, ¿por qué me gustaba tanto? En fin, las Maids tienen que como hacer interpretaciones de ciertos personajes o cosas así. Y este es el momento en el que Misagi interpreta como si fuera una hermanita pequeña tsundere que protege a su hermano. Sí, cosas de japoneses, ya sabéis, no me preguntéis algo. Y por último, otra que me habéis pedido mucho es, espero decir bien el nombre porque no veo Black Clover y no me matéis, no me engancho nunca. No él, creo que se pronuncia así. Que bueno, yo no la conozco muy bien, pero he seleccionado una situación donde tartamudea un poco lo típico de un tsundere que está entrando un ataque de... Oh, Dios mío, no, 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 no puedo admitir que me gusta esa persona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que no ha sido igual que los otros imitando voces. La verdad es que me estoy esforzando como mucho para seguir adelante, pero... Bueno, mucha gente ya lo sabe, estoy bastante en el pozo. Pero quería hacer este vídeo, tenía muchas ganas y quería subirlo ya porque es de estas cosas que empiezas un proyecto y nunca lo terminas. Y es como, no, tengo que terminarlo y subirlo. Así que si os ha gustado y si os sigue gustando esta serie, por favor, dejadme en los comentarios qué otro imitando voces os gustaría. Mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, imitando voces de Naruto, imitando voces de Yanderes, imitando voces de lo que sea, ¿no? Yo valoraré si lo que me recomendáis me gustaría y disfrutaría compartirlo, hacerlo y compartirlo con vosotros. Un besito muy grande, por favor, id a Instagram, no os olvidéis, por favor. Y hasta la próxima. ¡Gracias!